Me enseñaste a caminar de paso en paso A tu lado el mundo entero descubrí Me enseñaste que el amor no es complicado Y que la vida es un regalo Creciendo a tu lado ¿Cuántas noches te alcanzó la madrugada? Contemplando la belleza florecer ¿Cuántas noches de ti misma te olvidabas? Y con tu vida me cuidabas Tu amor me abrazaba Desde el corazón quiero agradecer Mamá por todo lo que soy Todo lo que fue no te olvidaré Mamá por siempre te amaré Me enseñaste que el amor es un camino Sonreír es una forma de llegar Me enseñaste con tu ejemplo ser humano Y que la vida es un regalo Creciendo a tu lado Desde el corazón quiero agradecer Mamá por todo lo que soy Todo lo que fue nunca olvidaré Mamá por siempre te amaré Todo lo que soñabas Todo lo que soñabas Se hizo realidad Por los años que me diste Por los años que me diste Mi niñez Feliz Desde el corazón quiero agradecer Mamá por todo lo que soy Amor Todo lo que fue no te olvidaré Mamá por siempre te amaré Todo lo que fue quiero agradecer Mamá por siempre te amaré Gracias por ver el video.